...la mejor calidad de los asistentes, pero nunca con materiales de menor calidad y siempre ante la satisfacción de la Secretaría de Infraestructura. Para la verificación de dichos trabajos, la Secretaría de Infraestructura nombrará a un supervisor responsable de obra, quien actuará hasta la conclusión de los trabajos efectuados, siguiendo la disposición entre la forma técnica y con el apoyo de la metáfora electrónica, que es fundamental.